El mismo instituto por cuyos gastos protestan los estudiantes de la Universidad Distrital fue encargado de actualizar el catastro de Bucaramanga por 6.900 millones de pesos. La historia con Víctor Ballista. Mabel, para conseguir el negocio, según sostuvo el exdirector del instituto, se habrían pagado coimas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La Contraloría de Bucaramanga calculó un detirimento patrimonial de 4.900 millones de pesos en la ejecución del Convenio 213, pactado entre la Alcaldía de Bucaramanga, Área Metropolitana y la Universidad Distrital de Bogotá. Se hicieron hallazgos administrativos, fiscales, penales y sancionatorios. Las pruebas fueron remitidas a la Fiscalía y a la Procuraduría. Son innegables, son incontrovertibles por fuerza constitucional. El rector de la Universidad, Ricardo García, el exalcante de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, el director de Área Metropolitana, funcionarios de la Agustín Codazzi y otros serían llamados a declarar. Falta de planeación contractual, posible especulado a favor de terceros y le corresponde a la Fiscalía determinar si existe también asociación para delinquir. La última actualización catastral general de 2012 tuvo un costo de 260 millones de pesos. Esta, que solo se hizo en tres sectores, costó 6.900 millones de pesos. El alcalde le ocultó a la ciudad el terrible impacto económico en sus impuestos, que fue más del 100% que le cayó a los contribuyentes. En la Procuraduría, el apoderado del investigado Wilma Muñoz, hoy llamado el zar de la contratación, ha señalado que en este convenio se habían pagado coimas a través del representante de egresados, Carlos Fajardo. ¿Sabía usted que Carlos Fajardo le escribió un mensaje de WhatsApp a Wilma Muñoz con ocasión de ese contrato, para que, en el sentido de que las coimas de ese contrato debían ser entregadas a la subdirectora de Catastro de Agustín Codazzi? No. ¿Nuestra estructura lastimosamente permite que estos hechos de corrupción sigan pasando? Noticias 1 habló con Miguel Ávila, supervisor del convenio, quien señaló que toda la parte técnica y financiera se hizo ajustada a la ley y que tiene todos los soportes para demostrar. En ningún momento mi nombre debe estar sujeto a esta situación de corrupción. Yo soy únicamente el supervisor, es la parte técnica, las pruebas están ahí. Al menos 20 convenios más están siendo revisados en la fiscalía en medio del proceso en el que Wilma Muñoz busca un principio de oportunidad.